Bueno, estamos en esta mañana con el concejal Daniel Arimay, que queremos consultarles con respecto, en este caso, a la educación. Queremos saber cuál es la postura de Juntos por el Cambio del Bloque y, bueno, obviamente conocer si hubo charlas con respecto al posible inicio de clases. Bueno, buenos días. No, en la última expresión, charlas con respecto a eso, no, desde el, por lo menos, Inspección Distrital de Salto o la Dirección de Educación no nos han convocado. Sé que en algún protocolo que ha bajado de provincia durante estos meses se ha estado trabajando, pero creo que realmente no hay ninguna intención de fondo de realmente comenzar. Es más, creo que el Intendente Municipal lo ha expresado la semana pasada o el fin de semana, que para él no hay intención de iniciar el ciclo lectivo, que es perjudicial por el tema de la pandemia. Yo creo que nosotros, como bloque, lo hemos expresado en un pedido de comunicación hace 10 días, lo presentamos donde solicitamos al Ejecutivo que tome los recaudos necesarios o siguiendo los protocolos necesarios, le pida la Gobernación para poder iniciar las clases. Lo que hay que sacar de discusión es, porque cuando uno habla de iniciar las clases, entonces los que el Intendente o las personas que no están de acuerdo empiezan a hablar de que, no, que el conglomerado, que llevar a los chicos. En ningún momento nosotros, por lo menos, los que pedimos que inicien las clases, estamos hablando de que vuelva la totalidad de la comunidad educativa, para nada. Creo que como está pidiendo la Ciudad de Buenos Aires, como hoy está empezando en algunos distritos, es como mínimo, sexto grado de primaria, sexto grado de secundaria, y después dentro de, por ejemplo, de secundaria, en Salto, hay más o menos, me puedo equivocar el número, pero más o menos 2.200 alumnos, algo así. Y no llega a 100 alumnos, a lo mejor los que tuvieron el problema de conectividad o que no han podido realizar la tarea por distintos motivos, sea por conectividad, sea porque no tuvieron ayuda de los padres, porque no quisieron, porque no les llegó cuadernillo, no les llegó algo. Y entonces esos 100 alumnos, o pongamos el número que sea, digamos, me parece que en las 10, 12 escuelas secundarias que hay, tranquilamente, podrían ir de a 10, o los que pertenecen a cada escuela, y tener estos dos meses, por lo menos para lo que han perdido durante el año, poder recuperarlo, o por lo menos hacer algo que no pudieron hacer. Entonces, es a esa visión la que nosotros decimos de volver a la clase. Yo creo que, cuidando los protocolos, y en la cantidad de gente que estamos hablando, no digo que no sea un problema, pero me parece que es, a ver, digamos, podemos dar el paso inicial a probar, digamos, y que creo que le va a ser bien, porque consideramos a la educación como algo esencial, y creo que, por lo menos desde el Ejecutivo Municipal, y desde Inspección Distrital, creemos que no están considerando ese tema de volver a las clases. Y si vos nos considerás un tema como posibilidad, no podés ni siquiera hablar de protocolos, o de querer ver cómo lo haces, porque no considerás que es esencial. Entonces, con los profesores, obviamente, los docentes que tengan su problema de salud, como en todas las actividades, no le estamos pidiendo que vuelvan, obviamente. Creo que hicieron durante estos meses un esfuerzo tremendo, para adecuarse y acostumbrarse a una forma de dar clases que no estaban acostumbrados. Entonces, reconocemos eso, pero creo que ya es hora de dar el paso siguiente, como en todos los lugares del mundo, y empezar las clases con esto que decimos. Por lo menos, en los sextos de primaria, sextos de secundaria, y con los chicos de cada de primaria y de secundaria, que no han tenido ese acceso a la conectividad, o por algún motivo no han podido tener las tareas. Concejal, con respecto también a esto, ¿es posible tal vez que se haga al aire libre estas clases, según las instituciones que tenemos, o no? Sí, no te puedo decir que todas, pero creería que todas, y si no, la mayoría, el 90%, tienen patio, digamos, al aire libre, y estamos justamente en un periodo donde da para estar al aire libre, y de última, los días que obviamente llueva, no se dará, siempre va a ser mejor que no ir. Entonces, yo creo que las facilidades están para hacerlo al aire libre, pero vuelvo a decir, acá lo importante es la intención de comenzar. Si no hay intención, el mismo intendente expresa que no, no se escucha a los directoras de educación o inspectora distrital manifestando la intención de volver, entonces es difícil que empecemos a hablar de los lugares y de cómo volver, si directamente no tienen intención. Entonces, nosotros lo que pretendemos es, y no solamente nosotros como concejales, lo que estamos hablando es, no sé si por ahí ustedes están enterados, pero ha llegado a la inspectora distrital, al intendente, al consejo escolar, al consejo deliberante, notas de firma de padres de nuestra localidad, que también están pidiendo lo mismo. O sea, nosotros, por un lado, nos hacemos eco a lo que piden los padres, y por otro, es una convicción que tenemos como bloque, de que queremos que comiencen las clases. Vuelvo a decir, porque uno dice comiencen las clases y ya empiezan, no, cuántos chicos, no, en la forma que estábamos hablando. Y los lugares hay, patios en las escuelas, hay gimnasios que por más que sean cerrados, están abiertos con puertas, ventanas y espacios amplios. Yo creo que sobran las formas para, siguiendo protocolos, comenzar las clases. Lo que falta es la intención desde el Ejecutivo, y yo creo que lo único que están haciendo de esta forma es seguir perjudicando a los chicos, porque con una negativa, que no entendemos el porqué, porque que se junten 10 chicos en un aula con un profesor, yo creo que no hay riesgo absoluto, cumpliendo las medidas sanitarias que todos conocemos. Concejal, con respecto a otro tema, brevemente, en el día de ayer se organizó una marcha, bueno, se organizó en muchos puntos del país, en nuestra ciudad también. ¿Usted participó? ¿Participaron los concejales? Sí, yo participé con mi hija, con familia, en el auto. Acá en Salto, en cuanto a, por ahí justamente la palabra organizó, quiero decir vos, desde Juntos por el Cambio, nosotros no lo organizamos, nosotros sí acompañamos todas las marchas, desde la primera que se hizo hasta esta, del día de ayer. Creo que creemos en la forma de manifestarse, y más como lo estamos haciendo en Salto, que es en el auto, cada uno, no nos bajamos, no hay ningún peligro de contagio, como muchos quieren hacer notar, es algo que está permitido, el salir con tu conviviente, con tu familia en auto, así que no estamos incumpliendo ninguna norma, y me parece, nada, perfecto que la gente se autoconvoque, y la gente quiera manifestar, porque, lamentablemente, desde hace varios meses acá, el gobierno, con su accionar, da lugar a estos reclamos, como... Perdón, ¿cuál es el reclamo específico? Mirá, lamentablemente, cada feriado que se tomó como costumbre manifestarse los feriados, siempre hay un reclamo nuevo, lamentablemente, que el gobierno da lugar. Particular, yo hablo por mí, digamos, las cosas que más me disgustan es realmente el ataque a la justicia, la reforma judicial que quieren hacer, la forma en que lo quieren hacer, yo creo que eso es avasallar, obviamente, la división de poderes, y eso es algo, particularmente como abogado, es algo que lo veo muy perjudicial para nuestro país, es lo principal. Después, obviamente, tenemos... Uno lo pueden... Seguramente hay comerciantes, por el momento que están viviendo, porque no los dejan abrir, hay gente, padres, que era por lo que estábamos hablando, por el inicio de clases, que hasta hace poco, el Ministro de Educación Nacional decía que, hasta que no estuviera la vacuna, no se podía iniciar las clases, y ahora dice que no hace falta la vacuna para iniciar. Me parece bien que cambie de opinión, pero, digamos, justamente no tenemos en claro qué es lo que quiere el Gobierno, porque si vamos a esperar la vacuna para hacer todo lo que... la vida que llevábamos antes, yo creo que es imposible, porque no lo vamos a tener en todo el 2021. Entonces, me parece que hay que empezar a convivir con el virus, a tratar de convivir y cuidarnos lo mejor posible. Perdón, otra cosa. ¿Ustedes vendrían a ser, o por lo menos se convocan, o autoconvocan, ¿cómo los llaman los anticuarentena? No, para nada. En particular mío, yo... Si, digamos, al principio... A ver, nunca estuve en contra de la cuarentena. Yo lo que estoy es a favor de que... Creo que ya hace, por lo menos, cuatro meses que nos dimos cuenta que esto iba para muy largo y que lo que había que empezar era a tratar de convivir, lo que te estaba diciendo, convivir con el virus y empezar a manejarnos, o sea, y más en un pueblo como Salto, casi todo lo que más podamos abierto, porque la gente tiene que vivir, digamos, pero cuidándonos lo que más podamos y puntualizar eso. Pero lo que no podemos es seguir en una cuarentena. A veces cuando hacen las comparaciones con el resto del mundo, dicen, pero hay una segunda ola en Europa y demás. Pero nadie dice que la segunda ola, o el nuevo brote, en Europa tuvieron vacaciones, abrieron todas las fronteras, hubo gente que fue a vacacionar a España, a Italia, hay vuelos internos, y en la Argentina estamos, no llegamos al pico todavía, o sea, estamos siempre en el peor momento, porque nunca sabemos cuándo es el pico, no tenemos vuelos de cabotaje, no tenemos transporte de media y larga distancia en colectivo, no tenemos las fronteras abiertas, no tenemos las escuelas abiertas, y estamos uno de los peores países del mundo en cuanto a contagios. Entonces, me parece que no podemos seguir comparándonos de algo que, si bien tuvieron un rebrote, es porque tienen todo abierto, digamos, y nosotros ni siquiera tenemos todo abierto. Entonces, lo que tenemos que hacer es sacarnos de la cabeza, o ponernos en la cabeza que tenemos que aprender a convivir con el virus, y cuidarnos mejor de lo que nos estamos haciendo, porque creo que lo que está faltando es, personalmente, que nos cuidemos mejor, que tomemos más conciencia, pero con las cosas abiertas. Entonces, o sea, hay que abrir todo lo que más podamos y mejorar la conciencia y el cuidado. Creo que esa es la postura que tenemos que tomar, porque no hay otra, porque si no nos vamos a terminar fundiendo muchos de los que estaban haciendo el reclamo. Y que hagan el reclamo por esto, me parece que no hay que decirles anticuarentena. Por lo menos, yo hablo de Salto, no hay ninguno que lo escuche en los que se manifiestan como que sean anticuarentena. Me parece que es alguien que quiere tirar abajo la real manifestación es decirles anticuarentena, digamos. Por eso, por lo menos en Salto, no lo veo que sea así. Bueno, muy bien, concejal. Muchísimas gracias. Y, bueno, ha quedado claro, por lo menos, la postura de Juntos por el Cambio o de usted en particular. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias a vos, gracias al canal. Y, como digo, la postura de Juntos por el Cambio es que la educación es esencial, la educación tiene que volver. Empecemos por donde se pueda, los menos aulas posibles, los menos chicos posibles, pero empecemos porque yo creo que tenemos que ir viendo y probando y tratando de cumplir el protocolo para que en marzo del año que viene no tengamos duda de que las clases tienen que empezar como deben empezar y porque consideramos esencial. Así que espero que, vuelvo a decir, que tanto el Intendente como las autoridades educativas de Salto escuchen a los padres, nos escuchen y traten de hacer los protocolos con la intención real de que esto comience. Gracias.